... Bueno, es realmente una verdadera alternativa para la región, hay un anuncio importante para la República Argentina, millones de dólares dando vueltas, así que, Clédis, todo tuyo, hidrógeno, salvación o espejitos de colores. O espejitos de colores. A ver, bueno, porque hay mucha expectativa respecto de las inversiones que podrían generarse a partir de la producción del hidrógeno. Y en este sentido, este rincón del mundo aparece como un escenario muy adecuado para la producción de una de las varias clases de hidrógeno que hay. Podemos hablar del hidrógeno azul o el hidrógeno gris que se fabrica a partir del gas. La estrella en este momento en el que hay compromisos para descarbonizar el planeta es el hidrógeno producido a través de electricidad renovable. Porque eso, de alguna manera, cierra un círculo virtuoso. ¿Y por qué el hidrógeno está en la escena? Bueno, porque es un carburante que no contamina y hay algunas proyecciones que son bastante interesantes respecto de la demanda. En el hemisferio norte, se supone que de acá al 2030, va a haber una demanda más o menos de un poco más de 700 millones de toneladas anuales de hidrógeno para la combustión de autos. Descarbonizar el planeta significa una matriz más verde en transporte, básicamente, que es una de las principales fuentes de contaminación del planeta. El hidrógeno podría sustituir, es uno de los sustitutos de las naftas o del gasoil que son contaminantes. Hablaste de... Hay una demanda que no se puede satisfacer ellos mismos. Claro, claro. Es el norte, van a tener que importar. Exacto, pero vos hablaste de Norteamérica. ¿Cómo estamos acá, en la Argentina y en la región en general? Para que, no sé, en tema tiempos cronológicos, no sé si vamos a hablar de 2030, pero ¿podemos hablar de algo cercano a corto, mediano plazo? Yo creo que sería mediano plazo, justamente. Creo que el interrogante lo vamos a tener respondido al final o al término del programa. Sí, acá hay algunos proyectos porque ¿qué tiene la región? Buenas características para la producción de electricidad a partir de fuentes renovables verdes. Hay, a priori, algunas condiciones naturales para producir lo que Bill Gates denominó o identificó como la principal innovación para combatir el calentamiento global, el hidrógeno.